El amor le enseña a lanzar, a celebrar con el corazón y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con gritos te damos la gloria. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a lanzar, a celebrar con el corazón y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con gritos te damos la gloria. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. El amor le enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con cansa le haremos gracias. ¡Gracias!